¡Hey guerreros! ¿Cómo están? Bienvenidos a una rutina más con The Rich Corner Cracks Hoy le hemos dado una buena rutina de piernas Estoy destruido Solo necesitas tu mochila, ponerte un pantalón o el piso mat No te preocupes, el cronómetro lo pongo yo Así que yo sé que puedes llegar hasta el final Son 20 minutos de puro ejercicio 5 ejercicios diferentes durante 4 rondas Ponle muchas ganas y vamos a darle con todo Guerreros, empezamos en unos segundos nada más Ahora sí, vamos a ir primero con las sentadillas clásicas ¿Listo? El pecho en la mochila, en el pecho Donde lo quieras llevar, donde te sientas más cómodo Que sean cortitas nada más ¿Ok? Son solamente 15 3, 4 Listo guerreros Solamente 15 Y lo que queda de tiempo es de descanso Ahorita nos está quedando entre 30 a 40 segundos de descanso Según la velocidad del ritmo que le pongas Pero esto después se va a ir complicando Conforme avancen los rounds Son 5 ejercicios Vamos por el siguiente ejercicio que son Las zancaditas ¿Ok? A una sola pierna Llega el pie Regresas, te paras Otra vez Vamos ahí El peso en la espalda o en el pecho Es indiferente El punto es que haya exigencia en todos lados Vamos Aquí son 8 Tienes que llevar las rodillas del suelo Vamos a ir Cambiamos de pierna Vamos Let's go 8 Vamos ahí cracks El siguiente es muy parecido Pero ya no retrocedemos la pierna Simplemente nos mantenemos ahí Respiración profunda y fluida Chequense Igual cargamos el peso Pero esta vez Arrancamos Desde el suelo Let's go ¿Listo? 10 en cada pierna Uno Cambiamos Ahora 10 por aquí Listo 30 segundos de descanso Eso va a estar bueno Profundo Fluido Y controlado Gente Siguiente Siguiente Hacemos la del albañil Todos rodillas al suelo Y peso Detrás de la cabeza O en la espalda Empecemos con la izquierda Uno Bajamos Bajamos Cambiamos Derecha Dos Aquí son 12 Aquí son 12 Ok Gracias Ese si estuvo brutal Último ejercicio Cinco repeticiones Cinco repeticiones Explosivas Desde el suelo Hacemos una pequeña sentadilla Para jalar el peso Listo Amortiguamos Y después Subimos con todo Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Suficiente Suficiente con eso Ahora tenemos 40 segundos Para recuperarnos Recuperen el aliento Y pueden tomarse Un sorbito de agua Muy tranquilo ¿Eh? Quien como ustedes Que no tienen calar Solamente Hacer los ejercicios Listo Primer ejercicio Vamos 15 repeticiones Otra vez Desde el suelo Nos quedan Cuatro rondas ¿Eh? Tres rondas más Uno Dos Tres Son cortidas Nada más Semi sentadillas Pero trata de sentir Hasta los glúteos Listo Listo Este es como que más El ejercicio Relajo Como que aquí No es tan exigente Dependiendo de la velocidad Que le quieras dar Pero al menos Te queda el tiempo Para recuperar más aire Y rehidratarte Un poco más Listo Siguiente ejercicio Sancadas A una sola pierna ¿Eh? Bajas Y subes Con todo Tres Vamos Son solo ocho Uno Dos Tres Cuatro Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Creo que este es el que más me cuesta En lo personal Y conforme cada ronda Me voy a ir costando más Al menos nos está quedando Treinta segundos Para recuperar el aliento Vamos ahora Sin subir Sin retroceder la pierna ¿Eh? Rodilla el suelo Rodilla arriba ¿Listo? Vamos ahí Va Solo diez Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cambiamos ¿Listo? Vamos Vamos ¿También? Como les digo Tienen El suficiente tiempo Para tomarse pausas Pero el que quiere hacer algo rápido Lo hace sin miedo al éxito Vamos ahora A las sentadillas De albañil otra vez Con todo Con todo cracks Vamos Peso a la espalda Otra vez Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Abajo Soltamos Ahora Creo que estas son las mas dificiles Difíciles O disifiles Pero En lo personal Me cuesta mas hacer esta Son solo 5 reps Pero que terminan siendo como que Diez 60 días en total 60 días en total Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ya quiere comenzar A gotear el sudor Pero Por suerte La gorra es lo mas importante Verga Mi cuerpo pide agua Pero No la puedo tragar Vamos con Semi sentadillas Cortitas Solo 15 Espereme Si quieres puedes ir dándole Uno Dos Tres Cuatro Tres Ya quieren seguirse los pocos Me imagino que A esta altura ya estaría sudando como un demonio Ya estaría sudando así Porque suelta ese frío En esta ciudad Frío hasta el otro Quedan 15 segundos Vamos atrás 8 por cada pierna En el otro 10 Después vienen 2 y después 5 Let's go Tenemos un minuto Para completar los reps 1 2 3 Esa se me vale 4 5 6 7 8 9 10 10 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 8 9 9 10 10 11 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 5 6 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 6 6 6 6 7 7 8 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 15 16 16 15 16 Diez, once, a tiempo, doce, si no fuese es porque se apagó la cámara, cabrón, está bien fuerte, está bien fuerte eh. Vamos ahí, son solo cinco, dos, tres, cuatro, último, última ronda cracks, última últimos cinco ejercicios, vamos a tomar más descanso, 10 segundos más ok, podría empezar ahorita, solo 10 segundos más, listo, let's go, uno, dos, tres, cuatro. Verga cracks, mañana no sé si vas a poder caminar. No sé si vas a poder ir a la escuela o incluso levantarte a mear, pero te aseguro que va a ser una pesadilla. Vamos, última ronda. Ya no doy más. Es una pesadilla eh. Ahora, 10 por pierna. No. 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 6 por pierna, 6 por pierna digo, que sean 12 reps 6 por pierna, 6 por pierna, 6 por pierna igual la podemos hacer al final la podemos hacer en los últimos 20 segundos descanse o bueno al menos me tengo que descansar a mi vamos ahí en los últimos 20 segundos tenemos que hacer esas 5 1 2 3 4 oh gente ha sido una hermosa rutina espero que la hayan disfrutado son unos duros de duros te admiro por haber llegado aquí te quiero a dar de guerrero y nos vemos en la otra ah ah